La moción sobre eliminación de la tasa por licencia de apertura de negocios, formulada por don José Soria García, don Marcos Ortuño Soto y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Soria García. Buenos días, presidenta. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías. Gracias. El Grupo Parlamentario Popular presentó el pasado día 24 de octubre esta moción que vamos a debatir sobre la eliminación de tasa por licencia de apertura de negocios en nuestra región. Como bien conocen sus señorías, se está tratando de poner en marcha el mayor número de medidas que permitan una simplificación administrativa. Gracias. Señor Soria, por favor, perdón, espere un momentito. Ruego, por favor, a las personas que están en el patio de las comarcas que pasen a la antesala. Vale, puede seguir. Como decía, como bien conocen sus señorías, se está tratando de poner en marcha el mayor número de medidas que permitan una simplificación administrativa importante en nuestra región. De hecho, llevaremos el próximo jueves el decreto de simplificación administrativa que será debatido en esta Asamblea, sobre todo con el objetivo de no volver loco al contribuyente, de eliminar trámites burocráticos, de evitar constantes repeticiones de remisión de documentaciones a los distintos escalones de las Administraciones, nacional, autonómica, local u otros organismos dependientes de las mismas. Esto, la verdad, es que no es una tarea fácil, pero es cierto que hemos de tomárnosla desde las Administraciones con el mayor interés, porque esto sí que es una demanda de años, eterna, de todos los contribuyentes y muy especialmente de los emprendedores, autónomos y pequeñas y medianas empresas de nuestra región y creo que de cualquier rincón de España. En el boletín oficial de la región de Murcia se publicó el decreto ley 2.2.2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo, a través de la liberación y la supresión de cargas burocráticas, puesto en marcha por el Gobierno regional. En el mencionado decreto, en su título tercero, Régimen de licencia y declaración responsable de actividad, en el artículo 59.1, ya se indica que, con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia de actividad, indicando posteriormente en varios puntos más la necesidad de licencia ante posibles actividades que pudiesen provocar daños al medioambiente. Esto quiere decir que, con una declaración responsable ante los ayuntamientos, podemos iniciar la actividad, la cual, a criterio del ayuntamiento, inspeccionará cuando considere oportuno, posteriormente. Estamos convencidos y seguros, por lo menos desde nuestro grupo parlamentario, de la responsabilidad de nuestros empresarios actuales y los que puedan venir posteriormente en la realización de sus proyectos y obras, las cuales, con toda seguridad y en su gran mayoría, cumplirán las normas impuestas por los ayuntamientos. Por tal motivo, entendemos que la carga de trabajo, la inspección de estos nuevos negocios, es mucho menos costosa que lo era anteriormente para la Administración, en este caso, para los ayuntamientos. Les recuerdo a sus señorías que lo que cobran los ayuntamientos al emprendedor, al nuevo empresario, no es un impuesto, es una tasa, y, como tal, tiene que disponer de un estudio económico por parte de los servicios de intervención que indique claramente cuál es el gasto que origina ese trámite para, justamente, repercutirle esta cantidad al solicitante y no otra diferente. Hoy creemos que, con las medidas puestas e indicadas anteriormente por el Gobierno regional, estas tasas deberían ser revisadas por todos los ayuntamientos para ajustarlas a la realidad. Pero, señorías, vamos más allá. Estamos convencidos de que nuestros autónomos, emprendedores y pymes verían de buen agrado la eliminación de esta tasa y, sobre todo, notarían la implicación directa de los ayuntamientos en sus trámites administrativos y, ¿por qué no decirlo?, en una reducción de sus costes en el momento casi siempre más complicado del inicio de la actividad empresarial. Todas las Administraciones deben implicarse en la recuperación económica y en la creación de empleo en nuestro país. No debemos de ser tan simples –disculpen sus señorías– como para pensar que, porque un ayuntamiento de nuestra región, con 15.000 habitantes, aproximadamente deje de recaudar en un año una cantidad de entre 12 y 15.000 euros sobre un presupuesto global de 12 millones –esto es lo que se está recaudando aproximadamente en un ayuntamiento de esta población–, esto vaya a originar un problema insalvable en ese presupuesto. Consideramos que esta medida, la eliminación de la tasa por inicio de actividad, pudiera ser otro aliciente más para todo aquel que piense o quiera iniciar una actividad como autónomo, como cooperativista, etc. Tenemos un ejemplo claro. Esta tasa fue eliminada en el ayuntamiento de Murcia para este ejercicio que estamos, el ejercicio 2016, y está originando más de un 25% más de nuevas aperturas de negocios que en el ejercicio anterior, 2015. Han pasado de 2.000 solicitudes de licencia de apertura en el año 2015 a 2.500 ya en el año 2016. Esto, sin duda, puede ser por la mejora de la situación económica en general o de la región, pero ¿por qué no decirlo? Estos porcentajes no se tienen en otros municipios, por lo cual tenemos que pensar que la medida está teniendo una respuesta adecuada. Señorías, que los ayuntamientos son el patito feo de la película, eso ya lo sabemos todos, y más los que hemos tenido la responsabilidad de gobernar algunos de ellos. Financiación inadecuada, competencias impropias, prestación de servicios al segundo sin pensar si son nuestros o de otras administraciones, porque hay que resolver los problemas de manera inmediata y un etc., 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 larguísimo. Pero, aun así, creemos que es bueno para la economía local y regional el que se haga este nuevo esfuerzo. Este es otro tema que tendremos que seguir abordando de manera permanente hasta que se consiga por parte del Gobierno de la Nación la adecuada financiación para los ayuntamientos y la asunción de competencias que realmente les corresponda o que les sean financiadas adecuadamente. Digo exactamente igual con la financiación autonómica y cuyo ejemplo de déficit de financiación del Estado es nuestra región en relación con el resto de las comunidades autónomas de España. Señorías, todavía sigue siendo el momento de apretar entre todos para salir definitivamente de esta difícil situación en la que estamos. Pero, más que salir de esta difícil situación, señorías, creemos que desde nuestro grupo parlamentario que siempre es y será momento de tomar iniciativas que nos permitan cada año, cada mes, cada semana, cada día sacar a algunos murcianos y murcianas de las listas del paro. Y esta puede ser otra iniciativa que permita facilitarles ese trabajo tan deseado. Por este motivo, solicitamos en nuestra moción el que se inste a través de esta Asamblea Regional al Consejo de Alcaldes para que este a su vez inste al Consejo de Gobierno, perdón, para que este a su vez inste al Consejo de Alcaldes a la eliminación de la tasa por licencia de apertura de negocios en aquellos ayuntamientos de la región que aún la estén cobrando. Lo pedimos desde la implicación del Consejo de Gobierno porque consideramos que es el más adecuado para mantener esa reunión con el Consejo de Alcaldes, con todos los alcaldes de nuestra región, para que entre esta medida u otras medidas planteadas por el Gobierno regional se obtenga una responsabilidad compartida en la solución a los problemas y, sobre todo, una plena colaboración de ambas Administraciones en la búsqueda de la principal problemática, en la búsqueda de soluciones para la mejora del empleo en los 45 municipios de nuestra región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Soria García. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 9730, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señorías. La licencia y la tasa por licencia de apertura para actividades económicas es una competencia exclusivamente municipal. La Ley 7 de 1985, de 5 de abril, reguladora de las bases de régimen local, establece que las tasas se aprueban en los plenos municipales de acuerdo con sus competencias. Y el artículo 84 bis de la Ley de Bases, en su última modificación, la RASAL, especifica sobre en qué conceptos los ayuntamientos pueden exigir licencias y tasas para la actividad económica. Así pues, esta propuesta que hoy debatimos incide de lleno en la autonomía municipal y son los ayuntamientos, en virtud de sus propias capacidades y competencias, quienes deben regular este acto administrativo, que está recogida en la Ley de Haciendas Locales. Además, aparte de que es preciso y tener en cuenta que la tasa por licencia para actividad económica es uno de las ya por sí mermadas y escasos recursos financieros de los ayuntamientos, aunque en la mayoría de los casos sea escasamente significativo. Esa autorización o licencia no es solamente o no tiene como exclusividad una finalidad recaudatoria. No. Es preciso recordar que la licencia o la declaración de actividad y apertura es el documento que acredita que el local cuenta con las condiciones de habitabilidad y uso adecuadas para acoger la actividad económica a la que se destina, sin causar molestias a terceros. Por tanto, no se debe establecer esa supresión o modificación de manera generalizada, pues no es lo mismo una actividad que otra, no es igual un establecimiento que otro. No se pueden meter en el mismo saco las actividades calificadas como molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, con aquellas que son inocuas. No se puede dar el mismo tratamiento a la apertura de una gran superficie que a la de una pequeña tienda o negocio, cuya ocupación, espacio y volumen de negocio están a años luz. La tasa por licencia de actividad económica, ya he señalado anteriormente, que en muchos casos no supone un importante recurso financiero municipal, si es en gran medida una contraprestación por determinados actos, como aprovechamiento del dominio público, prestación de servicios urbanísticos u otro tipo de utilización privada, etc. Además de servir para ejercer un control sobre los negocios que se abran con el objetivo de que no se produzcan molestias o perjuicios a los vecinos del municipio. Qué duda cabe que nosotros también somos partidarios de suprimir trámites burocráticos, agilizar en todo lo posible la apertura de negocios y dar todo tipo de facilidades para la creación de empleo. Pero es necesario tener presente también cuáles son las obligaciones de las Administraciones públicas en estas competencias y no podemos alegremente utilizar este recurso municipal desde el ámbito de la demagogia, con intención propagandística. Y presentar dicha supresión de la tasa como una idea luminosa y brillante, cuando lo que de verdad necesitan tanto los ayuntamientos como la persona que quieran abrir un negocio es que la actuación política no sea esporádica y errante y se hagan planteamientos más amplios y mejor analizados para que el beneficio sea mutuo y no solo para unos pocos en detrimento de los otros. Porque es muy fácil hacer propuestas de este tipo sin pensar quién paga las consecuencias. Esta es la norma de yo invito y tú pagas. Porque quien de verdad paga es el ayuntamiento, que al fin y al cabo es el conjunto de los vecinos del municipio. Porque sí, está bien eliminar esta tasa y otras muchas, pero habrá que compensar de alguna forma la pérdida de ingresos de los ayuntamientos. Porque ya en varias ocasiones se han llevado a cabo rebajas de determinados impuestos. La tasa de vehículos para discapacitados, la rebaja del IAE, que es el segundo impuesto en recaudación de los ayuntamientos, etcétera. Que han supuesto una merma y en algunos casos muy importantes de los ingresos municipales. Y que no han sido compensados de ninguna forma. Medidas de este tipo deben ir siempre acompañadas de una compensación y todo ello debe estar reflejado en una verdadera ley de financiación local que contemple toda esa normativa y que ahora con la nueva ley de financiación autonómica sería un buen momento para desarrollar, permitiendo a los ayuntamientos participar de los impuestos de la comunidad y así de alguna manera poder equilibrar sus cuentas. Porque, señorías, sin entrar a discutir si la eliminación de esta tasa tiene ese efecto tan contundente en la creación de empresas, habría que conocer algún estudio o análisis más detallado. Si es que se elimina, se debe instar al Gobierno que además de proponer esa medida, la acompañe con la financiación correspondiente al objeto de no desequilibrar los ingresos que obtienen los ayuntamientos que están obligados por ley a aprobar presupuestos equilibrados de ingresos y gastos y no se les permite el déficit, como a otras Administraciones. Sin olvidar que en muchos de ellos sus presupuestos municipales también se hacen cargo de las denominadas competencias impropias, a las que en muchos casos se destina por encima del 12% del total del presupuesto municipal. Por tanto, señorías, más prudencia y rigurosidad al proponer este tipo de medidas y, por supuesto, sin la mínima entromisión en la competencia de autonomía municipal y siempre haciéndolo con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, que es la verdadera representante de los ayuntamientos de esta comunidad y que en la Asamblea General que celebró en julio de este año aprobó por unanimidad de todos los alcaldes, repito, de todos los alcaldes, que en materia de fiscalidad todos aquellos beneficios fiscales que tanto el Gobierno central como el autonómico puedan plantear o apruebe tengan su fórmula de compensación o un carácter potestativo de la propia Administración en función de su autonomía. Espero voluntad política para aprobar la enmienda que habíamos presentado y que mejora de forma ostensible la propuesta. Muchas gracias. Gracias, señor Navarro. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, señorías. Bueno, estamos con una moción en la que se está planteando eliminar la tasa por licencia de apertura de negocios y se plantea además que se haga casi de manera global. Esto a nosotros nos parece que no debe plantearse de esta manera. Por un lado, porque no todos los ayuntamientos tienen la misma situación ni tienen el mismo tamaño. De hecho, ahora mismo, además, lamentablemente, la situación financiera de alguno de estos ayuntamientos es notablemente mala. Y los ayuntamientos han venido perdiendo ingresos con distintas reformas que ha ido habiendo. Probablemente la que más fuertemente afectó y ya se ha mencionado es la eliminación del impuesto por actividades económicas que supuso una merma muy importante en los ingresos de los ayuntamientos sin que se haya podido recuperar por otras vías. Bien, es cierto que esta tasa influye mucho menos en el presupuesto del ayuntamiento, pero va en la misma filosofía. Y nos tememos mucho que la eliminación de esta capacidad de generar ingresos del ayuntamiento pues vaya a mermar la capacidad de estos ayuntamientos en prestar unos servicios que son muy necesarios. Porque no se están creando los mecanismos para que los ayuntamientos puedan mejorar su financiación y mantener los servicios que prestan que son de primera necesidad y enormemente próximos al ciudadano. Esto puede generar una preocupación importante. Por otro lado, tampoco se puede meter en el mismo saco. A mí la intervención del diputado señor de Partido Popular pues me parece razonable. Habla de pequeños negocios, habla de empresa familiar, de emprendedores. Esto es una parte pequeña de los negocios que se abren en los ámbitos municipales. No se debe meter todo en el mismo saco. No es lo mismo la apertura del corte inglés en Cartagena, por ejemplo, o la recientemente abierta Starbucks en Murcia o las tiendas de nueva condomina, que el 90% de ellas pertenecen a grandes empresas, algunas de ellas multinacionales que lo que hacen es abrir sucursales. ninguna tasa va a impedir que estas empresas emprendan su negocio en los ayuntamientos. Por el contrario, probablemente habría que estudiar caso por caso el caso de una pequeña familia, un negocio familiar, un emprendedor que abre una pequeña tienda en el centro de la población. Bueno, pues analizando ese caso, igual se puede eximir de la tasa, pero en función de la necesidad de este negocio. Si eliminamos la tasa para todos por igual, el 90% de los beneficiarios van a ser grandes empresas que ya de por sí están contribuyendo con sus impuestos en mucha menor medida que los trabajadores. Lo hemos hablado aquí varias veces. El impuesto nominal que pagan en conjunto las empresas es del 7%, el real, muy por debajo del nominal y muy por debajo del 21% que suelen pagar los trabajadores. Bien, es cierto que esto no es un impuesto, es una tasa y como tal tasa debe cubrir el gasto que genera el ayuntamiento para hacer ese servicio. Y es un servicio muy importante que si se deja de hacer puede tener un impacto muy negativo en el día a día de la vida de las personas del municipio. Porque en la tasa de licencia de apertura de negocio viene también la revisión de que se cumplan las normativas municipales. Por ejemplo, en cuestiones de ruido hay enormes demandas y reclamaciones de los ciudadanos por la cuestión de ruido o por las cuestiones medioambientales, olores, etc. Si la revisión que lleva y que se cubre el gasto que inquiere el ayuntamiento con estas tasas para que la ley se cumpla y no haya ruidos molestos o no haya olores molestos, pues nos tememos mucho que se va a dejar de hacer. Por lo tanto, va en contra un poco de nuestra filosofía el levantar la mano y el ir hacia un ultraliberalismo que realmente los grandes beneficiarios son siempre los mismos, las grandes empresas. Y, por último, tampoco nos parece adecuado la forma en que se plantea esta moción. Por un lado, porque lo que se está planteando es que la Asamblea Regional dé soporte a una iniciativa del Gobierno para que a su vez presione a los ayuntamientos de manera global para eliminar una tasa. Este procedimiento nos parece que incluso invade competencias de los propios ayuntamientos. Es someter a los ayuntamientos a una presión para que tomen una decisión que les corresponde a ellos, presionados mediante el Gobierno regional que a su vez llevaría el respaldo de la Asamblea para ejercer esa presión. No nos gusta este mecanismo. Y en ese sentido nos da igual que se le traslade la propuesta al Consejo de Alcaldes, nueva entidad que está muy bien. Yo creo que tiene unas rememoranzas quizá medievales hacia los consejos de notables, pero en cualquier caso me parece un organismo interesante de interlocución de la Administración con los alcaldes. También está la Federación de Municipios, más histórica, probablemente más democrática. Yo incluso me atrevería a proponer otros nombres. Se le podía llamar Asamblea de Ayuntamientos. Podemos incluir un tercer organismo en esto. En cualquier caso, para nosotros nos da igual la propuesta inicial de la moción o la enmienda a la totalidad que ha propuesto el Partido Socialista. Pensamos que es la cara A y la cara B del mismo disco, un disco rayado que suena igual. No nos va a resolver el problema y me parece una contradicción porque la presentación del diputado Jesús Navarro del Partido Socialista me ha parecido bastante coherente incluso con la posición que yo estoy manteniendo aquí y lo que ya me extraña es que haciendo esa exposición luego se pueda votar a favor de esta moción. Por lo tanto, nosotros ya le anuncio que nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señor Urbina Yeregui. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta, señor consejero, señores diputados. ¿Qué estamos haciendo aquí? Se supone que estamos intentando buscar acuerdos, mociones, interpelar al Gobierno para cosas útiles. En este caso, doble interpelación. Interpelamos al Gobierno para que se pueda interpale a no sé qué organismo para que luego tome determinaciones en los ayuntamientos. Y luego, ¿qué pasa con los señores que tienen su tienda abierta o que hagan negocios o que pretenden ser emprendedores? ¿Quién piensa en ellos? Me parece que a veces estamos perdiendo el rumbo y sobre todo esto se pone sobre la mesa cuando no llegamos a acuerdos porque, si no lo saben ustedes, no hemos llegado a un acuerdo final en esta cuestión. Pero voy a explicarles por qué y cuál es el planteamiento del Partido Ciudadanos. A priori, su moción, señor Osorio, me nos parece positiva. Es decir, todo lo que pueda suponer una mejora en las condiciones de los autónomos y emprendedores, pues nos parece estupendo. Señor Urbina, ¿cuántas corporaciones vamos a encontrarnos en Yecla? O nos vamos a encontrar, ahí tenemos al señor alcalde, o en las Torres de Cotillas, porque lo voy a mencionar ahora, o en Archena, o en Lorca. Yo creo que pocas. Yo creo que esta es una medida que afecta fundamentalmente a emprendedores nacionales. ¿Alguna inversión extranjera hay ahí? Ojalá viniera, porque no hay que tener miedo a la inversión extranjera. Y, de hecho, en esta región se ha dado muchísimo dinero para la inversión extranjera, para la apertura, por ejemplo, de una planta que ahora se llama Xavi. No poco, no poco beneficio fiscal. En definitiva, es una cuestión que me preocupa el planteamiento que se tiene. Desde luego, estamos a favor, pero vamos a ver cómo lo hacemos y hay dos cuestiones que me preocupan mucho. En primer lugar, no estamos muy convencidos de la sinceridad de la propuesta del señor Solís y del Partido Popular en su conjunto. Evidentemente, usted me dice que es una demanda eterna de los emprendedores. Podría haberlo tenido usted en cuenta cuando fue alcalde, 12 años alcalde, nunca hizo la demanda de bajar esta tasa y la siguió cobrando. Y su ayuntamiento no deja de tener por ello, porque es su casa, 17 millones de euros de deuda que hay que pagar. Y, evidentemente, esto se pone en cuestión con este tipo de medidas. Vamos a ver qué alternativas planteamos. Pero es que me voy directamente al resto de los alcaldes que están aquí y llamo su atención. No voy a hacer aquello de levanten ustedes la mano, alcalde del Partido Popular, en la sala, que van a hacer efectiva esta medida. Pero tengo serias dudas. El señor Ortuño, por ejemplo, levanta la mano. Y yo le digo que el señor Ortuño ayer aprobó una medida por la cual quita la tasa a los que tienen menos de 50 metritos cuadrados. ¿Usted cree que en la industria básica del mueble, que es la suya, la de su localidad, esto tiene influencia? No se ría de los empresarios, por favor. No se ría de los empresarios. Ni un chino, ni un comercio pequeño puede llegar a esa medida. El señor Coronado ni siquiera deja sitio a la oposición del ciudadano, en este caso, para poder discutir estas mociones de reducir tasas, porque no lo ha dejado. Entre todas las cosas porque tiene el apoyo de una tránsfuga que estuvo en otro partido que impide la celebración y la discusión de temas cruciales para la localidad. Me pregunto, me pregunto, si la señora Fernández reducirá, y le agradezco su transparencia, porque es la única de los municipios que he nombrado hasta la fecha que cuelga en su página web las tasas municipales de apertura de establecimientos, que van desde los 115 euros hasta los 4.000, dependiendo de los metros cuadrados. Pero va a reducir usted estas tasas, las va a quitar, y esa es mi pregunta. Y luego, por otro lado, tenemos el asunto dichoso, perdóname de ustedes, que me parece lamentable y es torear continuamente a los ciudadanos de que si consejo de alcaldes que si de federación de municipios. ¿Y qué le importa a los ciudadanos ese tema? Cuando estamos hablando del prurito, que es una cosa que se inventó en su día el señor presidente de la Comunidad Autónoma, o cuando la federación de municipios, que lleva más tiempo, pero está controlada o, digamos, dirigida al menos y presidida por el Partido Socialista. Yo le doy legitimidad a la Federación de municipios. Miren ustedes, miren ustedes, le doy la legitimidad que debe tener esa organización. Me parece capcioso que se plantee una alternativa. Le doy la razón, señores del Partido Socialista. Y esa es una parte con la que no estaba de acuerdo con la moción del Partido Popular. Precisamente por esa razón queríamos llegar a un acuerdo que no lo ha habido. Y lo siento mucho, y lo siento mucho. Porque en el fondo aquí lo que tenemos que terminar hablando es cómo financiamos al ayuntamiento, cómo lo financiamos de una manera razonable, qué ejemplo y qué voluntad política tenemos los partidos de hacerlo. Y yo espero que además del decreto de simplificación administrativa que mi partido ha apoyado en casi todos sus puntos, haya otras iniciativas y otras voluntades particulares. Me cuesta mucho decir mi voto. Y no creo que mi voto positivo al Partido Popular deba interpretarse con un apoyo a su iniciativa en el conjunto de su voluntad de hacerlo desde el punto de vista político. Ojalá. Bienvenidos al club, si es así. Pero tengan ustedes ejemplos. Les he puesto cuatro ejemplos. A ver si ustedes cuatro y el señor Jodar que lo ha nombrado, por cierto, el señor Jodar solamente da exenciones a los que están en el centrito de la ciudad, me parece muy bien, en centros históricos. Vamos a ver si dan ustedes ejemplos. Y hacen una mejor gestión de sus cuentas públicas que una cuenta nos hace. Y dejémonos de proyectos faraónicos y cosas por el estilo. Muchas gracias. Gracias, señor López Morel. Turno para la fijación del texto definitivo de la moción. Tiene la palabra el señor Soria García. Gracias, señora presidenta. Está claro que esto, señor Navarro, es una competencia municipal. Por eso, precisamente, en la propuesta no se exige nada. No se puede exigir nada porque se tiene que instar, si queremos. No, se puede hablar, pero no se puede exigir nada porque es una competencia municipal. Esto lo tenemos todos clarísimo. Ahora, ¿qué consideramos desde el Grupo Parlamentario Popular que puede ser interesante? Sí, esta es la propuesta que traemos. El ejemplo está en el Ayuntamiento de Murcia. O el ejemplo está, me decía el señor López Morel, que no hice nada. No hablaba yo de ese detalle que ha indicado usted. como que es algo que yo no hice en el Ayuntamiento. Vamos a ver. Unas fechas eran unas fechas y otras fechas son otras fechas. Unos tiempos eran unos y otros. En el casco viejo de Cejín no se ha cobrado nunca licencia de apertura de negocios, por ejemplo. No se ha cobrado nunca licencia de obras, por ejemplo. hay una subvención de 4.500 euros puesto, todo esto que digo por el Grupo Popular, de 4.500 euros para todo emprendedor que quiere poner un comercio de subvención municipal. 4.500 euros por el Ayuntamiento. Si se ha hecho algo. Ahora, a nivel general, como pretende la moción, cierto que no. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Yecla acaba de aprobar 50 metros cuadrados para un comercio, para una tienda, para... Pues acaba de eliminar esa tasa. Bueno, por algún sitio hay que empezar. La cuestión está en sentarse y ver si ese ejemplo que nos ha puesto el Ayuntamiento de Murcia y que lo ha puesto en marcha en la práctica, en este ejercicio 2016, y parece ser por los números que está dando buen resultado, pues lo puede dar también en el resto de municipios. El que se deje de cobrar esa tasa que hoy sigo pensando, como dije en mi anterior intervención, que es menos costosa dado los muchos pequeños negocios que se montan en muchos municipios, menos costoso el trabajo administrativo que hay que realizar por esta aprobación en su momento de la declaración responsable, pues esto ocupa menos a la Administración. Bueno, por eso digo también que se haga la revisión de esa tasa. En una palabra, creemos que entre todos tenemos que ayudar a reactivar la economía desde la parte que nos toca, estando totalmente de acuerdo en la malísima financiación local que tienen los ayuntamientos, de la cual la comparto y la he vivido durante muchos años. pero bueno, no tenemos que estar siempre mirando atrás. Yo creo que hay que mirar al futuro y creo que esa supresión de esa tasa pues puede suponer otros ingresos importantes sino para el ayuntamiento, para muchos pequeños empresarios que se puedan montar o instalar en ese municipio que al final es el ayuntamiento. esta es la cuestión esta es la cuestión la cuestión principal. No comparto en absoluto el criterio de si comparto el criterio del señor Urbina sobre el tema de que es cierto que probablemente además está recogido también en la ley de que no todas las empresas son iguales ni muchísimo menos. También lo comparto y vale la pena estudiarlo y tener calma en esa cuestión. Pero esta medida le puede afectar al 95% de las empresas murcianas y sobre todo le puede afectar al 95% de los puestos de trabajo de la región de Murcia. ¿Por qué? Pues porque el empleo y los negocios de esta querida región nuestra el 95% son pequeños empresarios comerciantes baristas autónomos empresas de economía social y es el porcentaje más alto. Luego queda esa parte. Bueno, estudiese por esto precisamente digo estudiese porque no podemos decir ni hemos pretendido decir a un ayuntamiento elimínese. No. Vamos a ver qué es lo que opinan de los ayuntamientos de la eliminación de esa tasa que este grupo parlamentario considera que pudiera ser adecuada para la reactivación económica de los distintos municipios. Esa es la cuestión. Yo, señora presidenta, he presentado una transacción que se la voy a pasar. Si quiere la leo o se la leo. La asamblea regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez inste al Consejo de Alcaldes a la Federación de Municipios de la Región de Murcia al estudio y posible eliminación de la tasa por licencia de apertura de negocios. Del mismo modo, la asamblea regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que este a su vez inste al Gobierno de la Nación a tener en cuenta este nuevo esfuerzo que puedan realizar nuestros ayuntamientos y sea tenido en cuenta a la hora de acometer los estudios y reformas sobre la financiación de los ayuntamientos de nuestro país y la eliminación o compensación de competencias impropias. Yo creo que recoge bastante bien el sentir que hemos tenido todos los que hemos sido municipalistas. Lo entiendo de esta manera. Por tal motivo, yo creo que esta moción deja –Vaya terminando, por favor. –Termino enseguida, Presidenta, dos segundos. Deja una puerta bien abierta a la decisión no que tomemos nosotros, sino que deben de tomar los ayuntamientos analizando lo que estamos planteando. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor García Sotá. Señora Presidenta, por alusiones a lo que ha manifestado el señor López Morel al amparo del artículo 103a. A 103a, pero ¿a qué efecto, por favor? Ha expresado opiniones inexactas o lesivas para mi persona. Correcto. Por lo tanto, se dirige usted a la Cámara, no al señor López Morel y tiene usted derecho a, en tres minutos, aclarar todas aquellas cosas que sean inexactas y que sean lesivas para su persona. voy a ser más breve, señora presidenta, pero no consiento que el señor López Morel diga, como ha dicho en esta Cámara, que yo engaño a los empresarios de Yecla. Yo le pido al señor López Morel que cuando salga a esa tribuna se informe bien de lo que dice o se asegure de que lo que le dicen es cierto, porque en Yecla el pasado lunes se suprimió la tasa de licencia de actividad para los autónomos y para los emprendedores que ejercen esa actividad en establecimientos de hasta 50 metros cuadrados. Y también, señor López Morel, que usted no lo dice, se ha bajado esa tasa de licencia de actividad en más de un 30% para el resto de casos que se tramitan en nuestro ayuntamiento. Pero no entre en el debate, por favor, defiéndase de las inexactitudes que sean lesivas para usted. Ya me he defendido de esa inexactitud y no consiento que diga que yo estoy perjudicando y estoy engañando a los empresarios de Eclano porque eso no es cierto y lo exijo que le retire del día de las sesiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Artuño. ¿Tengo derecho a réplica, señora presidenta? No, no, señor. No tiene derecho a réplica según el reglamento. Tenía derecho por el artículo 103a a defenderse de las inexactitudes que fueran lesivas para su persona, que es lo que ha hecho el señor Artuño. Señora presidenta, discúlpeme, pero creo haber escuchado que el señor Artuño me ha reclamado que retire del libro de las actas unas declaraciones que he hecho. ¿Usted puede tasativamente retirar o no sus afirmaciones para que no aparezcan en el diario de sesiones? No la retiro. No la retiro. Pasamos entonces a que los grupos se pronuncien sobre si aceptan o no la transacción que ha ofrecido el señor Soria García. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. La moción con esta transacción sí la admitimos. ¿Perdón? La moción con esta transacción sí la aceptamos. Gracias. Se acepta la transacción. Grupo parlamentario Podemos. Ya lo dije que nos parecía un viejo disco rayado con una música que no nos gusta, tanto si se pone por la cara A como por la cara B. Y con esta transacción nos da la impresión de que lo están intentando hacer rodar colocándolo de canto, pero nos sigue sin convencer. Así que nos vamos a abstener. Muchas gracias. Gracias, señor Urbina Yeregui. ¿El señor Navarro Jiménez? No, no aceptamos la transacción. Gracias, señor Navarro. Y, bueno, el grupo particular lo ha propuesto. Por lo tanto, pasaríamos entonces ahora a la votación de la moción. Bien, creo que está en mente de todo, pero, por si acaso, como no se acepta la transacción, la votación que vamos a hacer es sobre la iniciativa inicial de todas, sobre la moción inicial. Es decir, se está votando la moción inicial tal y como venía. ¿Entendido? De acuerdo. Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? 21. ¿Votos en contra? 13. 13. ¿Abstenciones? 10. Por tanto, la moción queda aprobada. han solicitado explicación de voto grupo ciudadano, grupo socialista y grupo popular. Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, un momento, por favor, que ponga el tiempo. Un momento. Un momento. Voy a ser señora presidenta. Señora presidenta, tiene la palabra el señor López Morel. Muchas gracias, señora presidenta. Me ha abstenido, nuestro grupo, se ha abstenido básicamente por varias razones. En primer lugar, porque entendimos que debiera haberse instado no solamente a ese consejo de alcaldes, sino fundamentalmente a la Federación del Municipio. En ese aspecto, estamos de acuerdo con la moción del Partido Socialista. Y en ese lugar, porque entendemos que es una cuestión de financiación que debe estudiarse en un contexto mucho más amplio. Y entendimos que, aunque no del todo, al menos esa transacción cumplía esa expectativa. Y en ese aspecto, no voy a hacer ninguna valoración sobre la voluntad de otros grupos para desarrollarla, pero espero que se y sea. Muchísimas gracias. Gracias, señor López Morel. Por el grupo parlamentario Podemos, el señor Urbina Yeregui. Nosotros nos hemos abstenido porque pensamos que tiene que haber un diálogo entre el Gobierno regional y ambas entidades, Consejo de Alcaldes o Federación de Municipios. Y dentro de ese diálogo, lo que más nos preocupa de estas mociones es la invasión de competencias. Si no le vamos a negar desde esta Asamblea el derecho a que un alcalde quiera gestionar su balance de gastos e ingresos como quiera. Nuestra posición es que no se deben suprimir tasas o impuestos municipales, pero en cualquier caso lo que no queríamos era avalar desde aquí la posibilidad de que se pueda presionar a los alcaldes en sus competencias. Muchas gracias. Gracias, señor Urbina. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Navarro. Hemos votado que no porque esta serie de medidas, junto con otras, deben de tratarse en una verdadera ley de financiación local que contemple las tasas, los impuestos, pero sobre todo las competencias impropias que son las que realmente tienen asfixiados a los ayuntamientos. Gracias, señor Navarro. Y por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Soria. Muchas gracias, presidenta. Hemos votado que sí porque creemos en la reactivación económica de nuestra región y de nuestro país. Y hemos votado también que sí porque estamos convencidos de que esta medida puede ayudar a las pequeñas y medianas empresas y autónomos de nuestra región, con los cuales estaremos siempre. Y hemos votado que sí porque estas medidas sin duda no perjudican en exceso a los ayuntamientos y pueden ayudar a la creación de empleo que es la parte más importante del fondo de esta moción. Gracias, señor Soria. Hemos agotado el orden del día previsto para hoy, por lo tanto, se levanta la sesión. Gracias.